De acuerdo a diversos estudios, la moringa, también conocida como el árbol de la vida, sirve como planta medicinal para combatir decenas de enfermedades y condiciones de salud. En nuestro país, un análisis presentado por el Instituto de Innovación y Biotecnología e Industria destaca que esta planta en muchos países es utilizada por su gran aporte nutricional. Sin embargo, recibir estos beneficios dependerá del adecuado uso de la misma y del estado de salud de la persona, ya que su uso incorrecto podría empeorar el cuadro clínico o producir consecuencias negativas. Para conocer un poco más sobre este tema, veamos la opinión del profesor Alberto Núñez Selles, quien es investigador químico-farmacéutico. A ver, la moringa es un arbusto que puede llegar a ser un árbol de hasta 12, 15 metros de altura, de la cual se conocen más de 10 variedades. En República Dominicana se le conoce con el nombre de libertad y en el nombre científico de la planta es moringa oleífera. Es un arbusto que tiene propiedades tanto en sus hojas como en sus frutos, como la corteza del árbol o el arbusto y las raíces. Su uso viene de la etnomedicina popular. Hay muchos reportes hechos, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo, sobre el uso de las hojas, sobre todo. Es lo que más se utiliza del árbol. Para diferentes tratamientos y afecciones, como pueden ser dolores musculares, afecciones, dolor de cabeza, tos. Ahora, en realidad, el mayor uso que tiene la moringa es como un suplemento proteico, ya que tiene en sus hojas hasta un 25% de aminoácidos, que son esenciales para una adecuada nutrición, además de una serie de oligoelementos y micronutrientes que complementan la dieta. Por eso, lo que se recomienda son las hojas secas, molidas, trituradas y molidas, para añadir como un aditivo a las ensaladas, a las sopas y a las habichuelas. Uno de los beneficios con el que es promocionado el consumo de la moringa de manera popular es el hecho de que funcionan como un estimulante sexual y que ayuda a mejorar la vida sexual de las personas, lo que aumentó considerablemente el uso de esta planta por los dominicanos. A través de variadas bebidas, recetas, alimentos y sustancias, las personas han tratado de disfrutar e incrementar con o sin éxito sus relaciones sexuales, por lo que cualquier sustancia que se señale como un estimulante sexual resulta interesante para el público. Pero antes de consumirla, es necesario evaluar sus posibles efectos en el organismo. ¿Qué es lo que hace la moringa? La moringa es un suplemento nutricional que tiene propiedades antioxidantes. Cuando usted empieza a completar su dieta con compuestos antioxidantes, usted físicamente y psicológicamente se empieza a sentir mejor. Y como parte de ese bienestar en el cual usted se siente, usted está más dispuesto para el acto sexual que si no se sintiera bien. La gente relaciona el sentirse bien con un estimulante de la respuesta sexual. Y es cierto que hay cierta relación, hay una relación, pero no podemos afirmar y sería científicamente incorrecto decir que la moringa es un estimulante sexual. El informe del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria se especifica en las propiedades nutricionales de la moringa, resaltando que se usan todas sus partes, menos la raíz. En este estudio se determinó que la moringa contiene proteínas, grasas, carbohidratos, calcio, entre otros nutrientes. El gastroenterólogo dominicano Dr. Pascal Núñez afirma que antes de tomar cualquier sustancia es importante que las personas sean evaluadas por algún médico o profesional de la salud, ya que un té o una infusión que parezca inofensiva puede causar efectos en el hígado o en los riñones. No hay ningún producto, ningún medicamento, ninguna planta que sea de aplicación universal para todos los seres humanos. Cada ser humano es inmundo, con sus propiedades propias, con su sistema inmunológico propio, con una genética propia. Lo que puede ser bueno para uno puede ser malo para otros. Entonces hay que tener cuidado, no con la moringa, con cualquier producto. Y decir, como a veces pasa en el saber popular, se encuentran dos personas, unas que tienen males parecidos y la una le dice a la otra que se tome tal o más cual cocimiento que a ella le ha ido muy bien o a él. Y cuando la otra persona lo toma, le dice, oígase, pero a mí no me hizo nada. Eso ocurre y lo mismo pasa con la moringa. La moringa es un buen nutriente, es un buen suplemento. Pero, por ejemplo, personas con deficiencias renales no pueden consumir moringa por el exceso de potasio que tienen. Y ese exceso de potasio puede influir en la función renal. Y así podemos poner otros ejemplos de que no es que la moringa sirva para todo. La moringa es un buen suplemento nutricional y natural. El mayor estimulante sexual está en nuestro cerebro, en la imaginación de las personas y en el nivel de atracción que sientan. Por lo que antes de recurrir a mecanismos externos y a sustancias, debemos crear el ambiente relajado y la intimidad necesaria para tener un encuentro sexual placentero que nos deje el deseo de volver a repetir. Haremos una pausa, pero no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos informativos. Mantenga la sintonía porque cuando regresemos analizaremos cuáles son los síntomas de la disfunción eréctil y a qué edad se presentan. Volvemos enseguida. No se muevan. Elaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall. Con el teléfono 829-544-3777. Y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias!